MANTES Déjame que te diga donde vivo yo A orillas de una pradera y cerca de un manantial Donde abunda gente buena ya estaré Donde con amor te espera un corazón Si te animas tu vendrás y así disfrutarás Nacimientos naturales forman mi ciudad Tierra fértil donde crece La amistad se fortalece un pueblo MANTES Rinconcito lleno de felicidad Solo me da que te invita a pasear Luminosos bulevares mostraré Ven, ven, ven Baila y goza con mi pueblo en Mante Con su cerro del Bernal vigila desde lejos La alegría de esta tierra mía De su gente de mujeres que te puedo hablar Tal vez será necesario, vengas y verás Suman un amigo bueno Un orgullo es el ingenio que verás Diversión nocturna, discos, serias tradiciones Grandes lugares con agua pa' tu ser calmar Tierra fértil donde crece Tierra fértil donde crece La amistad que fortalece un pueblo MANTES MANTES Rinconcito lleno de felicidad Solo me da que te invita a pasear Luminosos bulevares mostraré Ven, ven, ven Baila y goza con mi pueblo en Mante Con su cerro del Bernal vigila desde lejos La alegría de esta tierra mía ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.